El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Ante los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día Te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que vayas a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica Yo te fallé Cometí mis errores Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en las cosas bonitas Que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos Sus caricias Tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día Yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré Que ya tengas tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos se acostumbraron Para ti solamente Y hoy lloran Porque tu presencia se disolvió Entre el odio El rencor Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Yeah Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminarme en la ciudad Donde te me diga Donde tú estás Baby Deseo saber ¿Cómo es tu vida ¿Cómo es tu vida? Ahora sin mí Hasta donde estés tú Y poderte besar Como si fuera la primera vez Naufragar en tu corazón Como un triste pez Que te ama Te quiere Por ti Se enloquece Pero qué lástima Que las cosas no salen Como uno quiere a veces Solo se quedan los momentos Que mi mente para siempre Cultura mis sentimientos Pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña Y no lo puedo controlar Pues contigo Pues con quien aprendí Yo a amar Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí